Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? No sé si funciona esto. Si me oís, Pastelo H, andas por ahí. Y Luis, ¿qué tal? Luis Alfredo. Creo que sí funciona, ¿verdad? Ay, bueno, bueno. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? No sé si funciona esto. Si me oís, Pastelo H, andas por ahí. Y Luis, ¿qué tal? Luis Alfredo. Estupendo, estupendo. Eso es genial. Creo que sí funciona, ¿verdad? Ay, bueno, bueno. Pues nada, un verdadero placer estar aquí un ratín con vosotros y discutir algo de orgánica. Oh, ¿qué va, Pablo? No, no, para nada. En este mundillo de la química es todo muy amplio y no hay forma de... Pues me alegro, me alegro. Porque es la primera vez que hago esto. Entonces estaba ya dudando cómo iba a salir o si conseguimos empezar, que algo es algo, ¿no? Bueno, empezamos ahí. Es genial, genial. Me alegro, me alegro. Ya estáis por aquí un montón, ¿eh? Que os doy las gracias, ¿vale? Que pensé que... Bueno, tampoco hice mucha publicidad de ello por si acaso salía muy mal. Aunque aún puede salir, ¿no? Pero mejor que... Un saludo, Rubén. Un saludo. Y Pau, un saludo. Irene, un saludo. Pablo, Pablo Moya. Juan, Juan José. Un saludo. Jorge, Alfredo, Irene. Un saludo, un saludo a todos. Estás cursando segundo de farmacia, ¿eh, Pau? Uf. Segundo de farmacia. Bueno, química... De momento en segundo de farmacia, química general, ¿no? Química orgánica general. Y ya enseguida aterociclos y varias orgánicas que tendrás por ahí. Sí, Alfredo, vamos a... Un poco más frecuente, sí, porque esto es muy interesante. Y así os conozco un poco mejor que subiendo vídeos, pues bueno, me dejáis muchos comentarios. La verdad es que tengo que agradeceros un montón de cosas, ¿no? Porque cada vez que subo un vídeo me dais ahí un montón de likes y la verdad que es genial. Siempre, siempre, la verdad que quitando los vídeos de dióxido de cloro y todo esto, que ahí sí que me bombardean a no me gusta, no me gusta, pero vamos, el resto de vídeos es impresionante. Un placer, el placer es mío, Irene. Bueno, pues... Hola, Elliot, buenas tardes. Pues tenía pensado... Bueno, como es la primera vez que trabajamos esto, tenía pensado hacer algo sencillo, porque aunque algunos tendréis un gran nivel de química orgánica, pues también habrá a lo mejor gente que tiene un nivel más bajo. Y muchas veces lo cierto es que, pues, en las cosas más básicas es donde a veces no quedan las cosas totalmente claras y eso hace que después esos conceptos no permiten avanzar con seguridad, ¿no? Entonces, hoy quería proponeros unas cuantas síntesis, de hecho, no sé si... bueno, copié aquí unas 20, unas 20 síntesis, nada menos, pero muy sencillas, ¿eh? Son de nivel básico, química orgánica general, muchas son de alquenos, de... bueno, totalmente básicas y quería ir haciéndolas, así que vosotros me echarais una mano. Tenía una pregunta al principio, al principio aquí del chat, había una pregunta, ¿quién me...? Jorge, Jorge Arturo, que me dice, me dice que a partir de benzeno quiere obtener el terbutil benzeno vía carbonatación. Bueno, si quieres obtener, te contesto, que ya que es sencillo la pregunta que me hace, si quieres obtener partiendo de benzeno el terbutil benzeno, pues, bueno, la solución es una Friedel-Kraft, una alquilación de Friedel-Kraft. Tenéis que usar, o tienes que usar una alquilación de Friedel-Kraft para hacer eso. ¿Y cómo haces una alquilación de Friedel-Kraft? Yo creo que sabéis... ¿Quién sabe decirme qué podríamos utilizar para hacer esta alquilación y que entre un grupo terbutilo? ¿Qué os parece? Lo que sí noto es que tenemos un pequeño desfase, un pequeño retraso con respecto a lo que... De hecho, fijaros el desfase que hay. No sé, quizás se pueda aquí controlar eso, pero bueno, ya lo miro en otro momento. Sí, me estáis contestando. Muy bien, muy bien. Una alquilación de Friedel-Kraft, ¿eh, Rubén? Una alquilación no podemos porque la alquilación utiliza un aluro de acilo. La alquilación usa un aluro de acilo y con un terbutilo no vamos a poder. No vamos a poder porque solo puede llevar una cadena el aluro. Entonces necesitamos un halogenuro de alquilo. Lo que me dice Irene, ahí está. Claro, claro, claro. Necesitamos un halogenuro, una alquilación. Una alquilación de Friedel-Kraft, un halogenuro. Irene me dice ahí la... Irene, ¿qué más pongo? ¿Qué más pongo? Un halogenuro, un bromuro de terbutilo. ¿Y qué le pongo para que el benzeno pueda reaccionar con él? Porque es un electrófilo débil, un nucleófilo débil. El benzeno es un nucleófilo débil, ataca mal. Entonces necesito algo, ¿verdad? ¿Qué necesitaré? Además del bromuro de terbutilo. ¿Qué os parece? ¡Oh, claro! Un ácido de Lewis. Ahí está. Alfredo, qué arte hay, qué dominio. Por ejemplo, el ALCL3, ALBR3. ALBR3 como ácido de Lewis. Y ahí, bueno, tendríamos la respuesta. Rubén, efectivamente. Estamos ante una Friedel-Kraft y tiene el problema de las polialquilaciones. El rendimiento es bajo. No tenemos un rendimiento muy bueno. Pero para poner un terbutilo no tenemos muchas opciones. Me dice Daniel que mediante un magnesiano, pero no podemos... Si utilizáis... Si formáis... Podéis formar un magnesiano en el benzeno. No tendríamos problema, un MGBR. Pero, bueno, lo que pasa es que no podemos atacar, por ejemplo, al bromuro de terbutilo porque es un terciario. Los magnesianos, de hecho, ni siquiera con primarios funcionan bien. Esto no funciona bien, sino que va a eliminar. Nos va a arrancar hidrógenos de aquí. Nos va a arrancar hidrógenos de ahí. Si quizá pudiéramos hacer algo, por ejemplo, atacando a una acetona, o sea, no poniendo la cadena completa, ¿no? Atacando a la propanona y después intentar... Lo que pasa es que nada, hay que añadir... Es difícil, ¿no? Para poner un terbutilo tendríamos que utilizar el bromuro de terbutilo. Ah, y podemos poner exceso de benzeno. Eso sí, con un exceso de benzeno para evitar las polialquilaciones. El bromuro de terbutilo en una cantidad que no sea muy excesiva y echar el benzeno en más exceso. Así evitaríamos que entren más cadenas. Porque si no, sí que tendríamos el inconveniente de la polialquilación que nos llevaría, por ejemplo, primero a esto. A dos grupos terbutilo colocados en para, ¿no? Porque el terbutilo es un activante que orienta a ortopara y nos daría ese problema. Le vamos a dejar esto como solución a nuestro amigo. Le vamos a dejar esto como solución. Yo creo que es la mejor. Efectivamente, Raimundo, ahí está. El ALCL3 con el cloruro de terbutilo me parece genial. Sí, incluso mejor no mezclar bromos con cloros. Cloruro de terbutilo ALCL3, bromuro de terbutilo ALBR3. Muy bien, muy bien. Sí, efectivo. Bien, bien. Fantástico. Bueno, voy a... Bien. Vamos a hacer algún apartado de estos que tengo aquí comentado. Y me echáis una mano vosotros. Vale. Son muy sencillinos, pero bueno, al estilo de esto, ¿no? De... Algunos tienen más de una etapa. En orgánica resulta bastante complejo cuando nos piden hacer una transformación. No hay de qué, Jorge. Cuando nos piden hacer una transformación partiendo de una molécula y llegar a otra, surgen problemas cuando se requieren varias etapas. Normalmente, si es una etapa sola, como no sabemos muy bien las reacciones, pues lo sacamos sin mucha dificultad en general. Pero cuando hay que combinar cuatro o cinco etapas, ahí surgen los problemas. Determinar qué reacciones hay que usar y en qué orden las hay que utilizar para conseguir nuestro objetivo, la molécula objetivo, eso no es fácil. No es fácil para nadie. Ni siquiera cuando se lleva años en ello, pues resulta... Bueno, a veces hay dificultades porque no se te ocurre, no se te ocurre, no caes en la mejor solución. Bueno, tienes un problema y no solo para la gente que... los estudiantes que empiezan, sino para cualquier persona, ¿no? Entonces, vamos a completar un poco algún ejemplo. Y vosotros me echáis una mano. Espero no aburriros excesivamente. Vale. Bueno, pero siempre, si os aburro, siempre tenéis la oportunidad de cerrar el navegador y fuera. Vale. Aquí no hay problema, ¿no? No es como cuando estás en clase que tienes que aguantar ahí el rollo del profe porque no queda otra, no puedes escaparte, si no se da cuenta y después mal asunto. Bueno, pues vamos a partir... vamos a hacer una que, bueno, nos va a decepcionar, pero la tengo que dibujar porque es muy importante. Y si alguien está empezando con la química orgánica, con química orgánica general, sus primeros pasos, pues es una de las reacciones más importantes que tenemos. Y la primera que se estudia habitualmente, ¿qué reactivo tenemos que usar para el ciclohexano, convertirlo en bromociclohexano? ¿Qué vamos a utilizar? Una abromación radicalaria. Muy bien. Efectivamente, Rubén, una abromación radicalaria activada o iniciada efectivamente por vía fotoquímica. También podría ser por vía de peróxidos, incluso por vía térmica. Efectivamente, vamos a hacer una abromación radicalaria. Oh, estupendo, estupendo. Gracias, Marc. Muy amable. Gracias, pues me alegro muchísimo que sirvan los vídeos y que sea útil. Lamento a veces que no os contesto las preguntas que hacéis porque, bueno, ando un poco liado siempre. Y, bueno, no, la verdad que no soy muy... bueno. Muy bien, muy bien. Pues estupendo, estupendo. Gracias, gracias, Daniel. Estupendo. Pues efectivamente, una abromación radicalaria. Bromo con luz. Es mejor el bromo que el cloro. Ya sabéis, ¿no? Porque el bromo es más selectivo. Es más selectivo. Por ejemplo, una pregunta. Si tenemos esta molécula, si tenemos esta molécula y le ponemos bromo con luz, ¿dónde bromará? La NBS, Daniel, también. La N-bromo subcinimida, un buen agente de halogenación. Estupendo. La N-bromo subcinimida reemplaza al bromo. Es más barata y tiene ventajas. Efectivamente, tiene ventajas la NBS, la N-bromo subcinimida. Y hay una situación donde es indispensable, que es en sistemas alílicos, para halogenar esta posición, para cambiar el hidrógeno alílico, porque si no, tiene el problema de que pueda adicionarse, si ponemos bromo con luz, que se adiciona al doble. Para evitar la adición al doble, pues lo usaríamos en estos casos NBS. Y yo quería preguntaros aquí una cosa. ¿Por qué utilizar bromo? Y al usar bromo, ¿por qué? Ya me lo estáis contestando, ¿verdad? Bromará, Rodrigo, me lo estás contestando, claro. Y SSS está estudiando orgánica 1. ¡Qué casualidad! Bueno, bueno. Entonces nos va a servir esto. Y bueno, y Dani me echa ahí flores, que no, no, Dani, si eres licenciado en química es por el trabajo que has hecho. No creo que por cuatro vídeos de mala manera que he subido yo ahí. Pero gracias, gracias, que me crezco y me presta. Muy amables, sois muy amables. El carbono, en el carbono secundario, ¿verdad? ¿Se alogenaría? Bueno, terciario, ¿no? Es terciario. Es un carbono terciario porque parten de tres cadenas y tiene un hidrógeno ecuco. Entonces, pero perfecto, nos entendemos muy selectivo porque forma un radical estable, más estable, secundario que, perdón, el terciario, un radical más estable que secundario o primario y, por tanto, nos alogena la posición terciaria, ¿verdad? Nos va a alogenar la posición terciaria. Efectivamente, efectivamente, muy bien, muy bien. Bueno, pues es la primera reacción con la que empieza toda la orgánica. Un alcano o cicloalcano tiene una reactividad muy baja, tiene una reactividad muy baja, exacto, sagiriano, claro. Es por la estabilidad del intermedio, es radical, es radical. El intermedio que se genera es un intermedio radicalario, no de tipo carbocatión, es radical. Pero igual que el carbocatión, efectivamente. Pero eso, pero es radical en vez de carbocatión. Y la estabilidad del radical es debido a lo mismo que al carbocatión, es debido a la hiperconjugación, una estabilización por solapamiento del orbital semiocupado del carbono que tiene el electrón y los enlaces carbono-hidrógeno vecinos. Esa interacción llamada hiperconjugación es la que estabiliza el radical. Muy bien, muy bien. Y lo que os decía, que esta es la reacción con la que empieza la orgánica. Porque los alcanos y cicloalcanos son muy poco reactivos. Tienen una reactividad muy baja. De manera que hay que activarlos. Y su activación se hace mediante la halogenación. La otra reacción que dan es la combustión. En química es una pena quemar cosas. Nosotros nos gusta obtener productos útiles. Pero bueno, hay que obtener energía. Hay que obtener energía y por tanto muchos hidrocarburos, la mayoría, se están quemando. Bueno, también nos hace falta desplazarnos y movernos. Pero bueno, es una pena desde el punto de vista químico. Siempre halogenamos las moléculas, nunca quemarlas, ¿verdad? Bueno, y vamos con la segunda cuestión. A ver la segunda cuestión. ¿Quién me dice? Muy sencilla también. Bien, pero bueno, el 2-buteno lo vamos a convertir en 2-butanol. ¿Cómo convertir 2-buteno en 2-butanol? Son reacciones en un paso. Pero enseguida vamos a hacer alguna que tenga más de un paso. Hacer una SN1, una SN2. Bueno, alguna voy a hacer, sí. Sí, sí. Mara, te voy a hacer alguna SN2 por el camino. Ya, ya lo sé. Había que hacer... Bueno, si no, te dejo... Tienes ahí en el canal algunos vídeos sobre todos los detalles de sustitución y eliminación. Que puedes mirarlos para... Combustión completa, ¿eh, Alfredo? CO2 y agua, sí. Eso es malo. Eso en orgánica no nos gusta, ¿verdad? No quemamos nuestros reactivos de partida. Ácido sulfúrico acuoso en frío, Rodrigo. Efectivamente. Efectivamente. Es una hidratación, ¿verdad? La hidratación de un alqueno. Sulfúrico agua. Sí, precisa sulfúrico agua y sin calentar. Porque tiene... Sajiriano, sí. Hidratación Markovnikov. Es Markovnikov. Aquí no he puesto el alqueno simétrico. De manera que no tiene... No puedes observar ese detalle. Pero si hacemos esto y ponemos sulfúrico acuoso, a temperatura baja como nos dice, en ese caso sí que la hidratación es en el carbono más sustituido. Aquí. Ahí va el OH. Y aquí el hidrógeno. Agua exacto, sulfúrico diluido. Y en frío para evitar la deshidratación, que es la reacción inversa. Así es, Paco. Antonio, hola. Me alegro. ¿Estamos estudiando orgánica? Pues gracias, muy amable. Muy amable que sean algo útiles. Hay vídeos que son bastante malos. Hace años que los hice y bueno, no... Y bueno, los de ahora también. Tampoco es que sean excesivamente buenos, pero... Pero la verdad que... Bueno, no me gusta mucho perder el tiempo, como hacen por ahí otros de esto de... La intro y todas estas historias, ¿no? Que hacen. Yo directamente voy al grano. Hola y vamos con ello, ¿no? Porque todo el mundo tiene prisa, ¿verdad? Nadie quiere perder su tiempo. Y bueno, no sé. No me gusta mucho andar... Vale. Pues efectivamente, Markovnikov. Claro, claro. El OH, cuando el alqueno no es simétrico, va a este carbono, al que tiene más sustituyentes. Se llama regioquímica. Es la regioquímica de la reacción. Efectivamente. Y... Muy bien, muy bien. Así obtenemos un alcohol. Ah, bueno. Podemos también, podemos también en un momento... Porque en orgánica es muy importante los mecanismos. Depende de lo que uno esté estudiando. Por ejemplo, si alguno de vosotros es ingeniero o está estudiando una ingeniería, pues la orgánica se toma más a la ligera, digamos, ¿no? No se entra en grandes inconvenientes porque hay otras muchas cosas que estudiar. Pero si estudias, pues otras carreras ya más... De más química, ¿no? O química pura, pues en ese caso... En ese caso, pues hay que conocer mecanismos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Los protones del ácido sulfúrico son atacados por el doble enlace, ¿verdad? Y lo adiciona un carbono. No sé, al carbono que más os guste. Porque es simétrico. A este, por ejemplo. Y aquí carbocatión. Se forma el carbocatión. Este enlace pi, el enlace pi del doble, se emplea, son dos electrones, y se va a utilizar para unir el carbono al hidrógeno. De acuerdo. HCl en agua, ¿eh, Mario? No. Te digo lo que da el HCl en agua, pero no me sirve. Da otra cosa. También es una reacción importante, sí. Y ahora el agua ataca y ya nos forma el producto. Queda en forma de oxonio. Queda protonada y va a perder un protón que lo va a recuperar el hidrógeno sulfato. En la primera etapa, en la primera etapa, arrancamos, arrancamos, Jesús, gracias, Jesús, muy amable, Jesús. Bueno, pues el hidrógeno sulfato se lleva el protón del agua y ya obtenemos el alcohol, ¿de acuerdo? Obtenemos el alcohol. Ah, sí, perfecto. Y la pregunta que me haces, Mario, también puede ser en agua. También, ay, perdón, también puede ser, ah, clorhídrico. Sí, sí, lo he leído mal. Mario, perdona, también puede ser clorhídrico en agua. Bien, la pregunta de Mario, ¿puede ser clorhídrico en agua? Hay un pequeño problema. Verás, te explico. Si pones clorhídrico en agua, los protones del ácido clorhídrico son atacados por el doble y nos forma el carbocatión. Pero a continuación hay una competencia de dos nucleófilos, que es el cloruro y el agua. Y el cloruro es mejor nucleófilo. Y tenemos el riesgo de que parte del producto, o incluso mayoritariamente, nos dé esto. No sé si me entendéis. No sé si me entiendes, Mario. Podríamos obtener el compuesto halogenado. Entonces es mejor sulfúrico. Es decir, utilizar un ácido que no sea nucleófilo. ¿De acuerdo? Bien. Estupendo. Sí, sí. Sí, son procesos reversibles la mayoría de ellos. En general, bueno, depende del tipo de enlace formado. Aquí, por ejemplo, sí se podría ir el hidrógeno de nuevo al medio. Se podría ir el hidrógeno y volver hacia atrás. El cloros grupo saliente se puede ir y volver al carbocatión. Sí, por eso pongo equilibrios. Puede volver hacia atrás. Y estas reacciones, sí, se pueden desplazar usándole chatelier, como toda la química, echando exceso de reactivos. Bueno, y aunque son equilibrios, tampoco sabría decirte en qué grado, porque reacciones reversibles pueden estar bastante desplazadas a la derecha. Con ácido fosfórico, sí. El ácido fosfórico, el H3PO4, bueno, es un ácido débil, sí, podría ser también ácido fosfórico. Sulfúrico es lo más usado. El cloruro bajaría por solvatación, porque hay, bueno, pero de todas maneras es un riesgo el utilizar un nucleófilo. Aunque tengas agua en el medio, y es verdad que está rodeado por el agua, el cloruro, te lo rodea el agua, pero de todas formas es algo innecesario. Yo creo que es mejor sulfúrico. Los hidrógenosulfatos son muy poco nucleófilos, porque vienen de un ácido fuertísimo, y por tanto, bueno, no tienes problema. De todas formas, si lo has visto con clorhídrico acuoso, pues bueno, puede ser, pero lo habitual es sulfúrico acuoso. No es recomendable usar clorhídrico acuoso, te lo podrían en un examen poner mal, y a nivel de laboratorio puede que no te resulte bien. Vale, pero bueno, no, vamos, no, lo mejor es sulfúrico. Hay que buscar siempre evitar los inconvenientes, vale, y el clorhídrico ahí podría tener algún inconveniente debido a la capacidad nucleófila del cloruro, que no nos interesaría en este caso. Igual que si quieres deshidratar un alcohol, si lo quieres deshidratar, Mario, por ejemplo, si quieres deshidratar un alcohol, usaríamos sulfúrico calentando, nunca clorhídrico, porque el cloruro podría dar una SN1, SN2, y eso no nos interesa. Muy bien, vale, pues vamos a, venga, vamos a trabajar otro detallín más. Vamos a hacer el apartado 3. Vamos a hacer el 3 en un momento. A ver, nos dice ácido butanoico partiendo de 1 butanol, a ver quién me echa una mano, 1 butanol para dar el ácido butanoico, 1 butanol para dar ácido butanoico. Muy bien, gracias a ti, Mario. Bueno, ¿y qué pongo? Es también una etapa, es muy sencillo, una sola etapa, ¿qué os parece? ¿No les gustan las deshidrataciones con sulfúrico, eh, Daniel? Pues, bueno, pueden ser, es necesario usarlo. Permanganato, a veces hace falta deshidratar, es una buena reacción para obtener partiendo de un alcohol, un alqueno. Depende, bueno, hay que tener cuidado cuando se usa, claro. Efectivamente, efectivamente, tenemos por ahí un montón de opciones. Me dice Daniel PCC. El PCC no sería recomendable, ¿no? El PCC, ¿a qué nos pasa? El PCC disuelto en diclorometano, el clorocromato de piridinio al deído. Esto no está al deído, el PCC. El PCC no me gusta, pero Alfredo me dice un oxidante. Cuco, permanganato, Paco, permanganato. Alfredo, después dicromato, concretamos. Irene, Irene, dicromato con sulfúrico. Sí, el dicromato siempre, siempre en medio ácido. El dicromato medio ácido, el permanganato puede ir en medio básico también. Permanganato medio ácido, medio básico. Ese, ese, ese. El IALH4 no, reductor. El reductor es lo contrario, necesitamos un oxidante. El PCC, ¿el PCC no es válido? No, 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 Dani. El PCC paranaldehido, PCC en diclorometano. En DMF no se usa en diclorometano. Sí. Hola, huracán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raimundo, hola. Gracias a ti por estar aquí, Raimundo. No tienes nada que... Gracias. Sí, sí. Bueno, los vídeos, bueno. Si son útiles me alegro mucho. Pues sí, dicromato. ¿Y cómo se llama este reactivo? Dicromato. Me encanta. Permanganato, dicromato. Pero, ¿y este reactivo que usamos mucho? Porque en los laboratorios es muy frecuente. Triósido de cromo con sulfúrico acuoso. ¿Cómo se llama este reactivo? ¿Quién sabe? Que también a veces se pone el ácido crómico. El H2CrO4, el ácido crómico, que se genera con el triósido de cromo sulfúrico agua. ¿Eso es? Tetraósido de osmio. No, 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 no. L, C, D, E, T. Tetraósido de osmio. Eso, el cromo 3, Juan Manuel. Triósido de cromo. Claro. No, una cosa. El tetraósido de osmio es para alquenos. El tetraósido de osmio es para dihidrosilar un alqueno. Tetraósido de osmio con agua oxigenada. Para regenerarlo. Actúa catalítico. Dihidrosila, sí. Dihidrosila, sí. Bueno, pongo un H para arriba y otro para abajo, pero quedan los dos al mismo lado. Sí. El reactivo de Jones. Juan Manuel, Rodrigo, claro. Jones. Ahí está. Pero no quiere decir que el permanganato que vosotros me decís. Pegasus, Jones, claro. Juan, sí, sí, Irene. Efectivamente. Bueno, permanganato, dicromato. Exacto. Un solo paso. Bien, bien. Vamos a... Bien, pues vamos a... Bueno, voy a borrar aquí el tetraóxido de osmio de acuerdo. Hola, Juan Antonio, ¿cómo va todo? Hola, os habéis animado muchísimos. La verdad es que veo aquí, me pone aquí esto que soy 77, nada menos, madre mía. Bueno, pues armo igual una pifia de la leche, que no somos capaces de conectarnos ni de hacer nada, porque la experiencia en esto anda un poco escasa. Pero bueno, vosotros sois buena gente y me perdonaríais cualquier desastre, ¿verdad? Jorge, un saludo, Jorge. Arteaga, un saludo. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Y muy amables, sois muy amables. Porque bueno, cuando se hace algo, lo cierto es que claro, uno quiere que sirva de algo, ¿no? Porque siempre que se hace un vídeo o cualquier cosa, pues esperas que alguien lo vea. Si no, claro, para que nadie lo vea no lo haces, ¿no? Siempre, tampoco es que se tengan grandes pretensiones de que vaya a ser ahí, pero bueno, que sirva de algo, ¿no? Bueno, que se vea y que sirva de algo, claro. Eso, sí. Bueno, y otra pregunta. A ver, que esto hay que... Esto era la 3 todavía. La 4. Vamos a hacer la 4. A ver, me decís vosotros. Acido butanoico partiendo de un obuteno. Ahora vamos a empezar con síntesis que lleven más de un paso. Dos pasos, por ejemplo. A ver, para complicarlo un poco. La dificultad, cuando una síntesis tiene un paso solo, generalmente, Alfredo, me dices, ¿cuándo se usa el PCC? Mira, aquí lo tienes, Alfredo, el PCC en diclorometano para dar aldeído. O sí, de alcoholes primarios a aldeídos, secundarios a cetonas. Y los otros oxidantes pasan el alcohol primario a ácido. Este es un alcohol primario. Por tanto, requiere... Para pasar ácido vale cualquier oxidante. Para pasar aldeído solo el PCC. Bueno, hay más, ¿eh? Hay más. Hay más, pero así a nivel de química orgánica general el PCC. Después, si estamos ya metidos en una orgánica más avanzada, pues hay diferentes oxidantes, como el oxidante de Swerm, el oxidante de Desmarting, que todos paran en aldeído. Bueno, Cuco, ozonólisis y oxidación con permanganato y medio ácido. Ozonólisis no es un oxidante, pero no es usado para alcohol primario a... El ozono rompe al qué? No tiene... En este caso no sería un oxidante adecuado, yo creo. No estoy seguro de que lo haga siquiera, de que te pase el alcohol ácido. No lo haría en principio. Y Jesús, gracias. Gracias por ver los vídeos. Muy amable. Gracias. Bueno, los mejores no. No me engañes. No son los mejores, Jesús. Me estás engañando. El PCCL4. El PCC. El PCC. Eso, el PCC. Pasa al deído. Rolox, al deído. Necesitamos un ácido. Vale, el PCC no nos sirve aquí. Tiene que ser... ¿Qué es el PCC? El PCC, Satya, el PCC es el clorocromato de piridinio. El PCC es... Viene del ácido clorocrómico. El ácido clorocrómico se obtiene a partir del ácido crómico. El ácido crómico es esto. Este es el ácido crómico. Entonces se le añade clorhídrico y reemplaza uno de los OHs, lo reemplaza por un cloro. Se protona el OH, se va como agua y el cloro ataca. Y obtienes el ácido clorocrómico. Esto se llama el ácido clorocrómico. Y entonces le añadimos piridina. Le añadimos piridina. La piridina es una base, un heterociclo, que es básico, y arranca este hidrógeno. Y forma el clorocromato. Al arrancar este hidrógeno, deja el oxígeno negativo. Eso se llama clorocromato de piridinio. Y es un oxidante que, en medio aprótico, sin agua, perdón, en medio anidro, sin agua, para enaldeído la oxidación de un alcohol primario. El BNN. El BBN. Para formar alcohol primario y luego oxidación con el reactivo de Ions hasta el ácido. Ah, me estás diciendo... Sí, me estás... Claro, claro. Bien, bien, bien. El 4, el 4. A ver, que Alex ya me está comentando, y Daniel también, hidroboración antimarkovnikov más Ions. Oh, sí, dos pasos. Efectivamente. Vale, borro esta preguntina que me hacía Satya, que era el PCC, clorocromato de piridinio. Y aquí me estáis respondiendo a esto. Aquí hay dos pasos, ¿verdad? Y primero, me estáis diciendo que tengo que poner un OH antimarkovnikov. Y para poner un OH antimarkovnikov haríamos una hidroboración. Podéis utilizar el reactivo más típico, que es el borano, el BH3, disuelto en THF, si no queréis que dimerice. Aunque, bueno, el B2H6 también serviría. Y de segunda etapa, una oxidación con agua oxigenada, que precisa de sosa, para romper los enlaces oxígeno-boron. Y nos dejaría libre el alcohol, un alcohol antimarkovnikov. Efectivamente, sí. Paco, hidratación con sulfúrico. Ah, no, Paco, no. Hidratación con sulfúrico no. Porque eso te lo hace Markovnikov. Te coloca la hidratación con sulfúrico, me pone el OH aquí en el extremo. Me pone el OH aquí, en el extremo no. Markovnikov, aquí. Me pone aquí el OH. Y entonces, cuando oxides, obtendrías la acetona. Lo que me propones es, buena idea, en el caso de que te pidiera la 2-butanona. No hay de qué, Satya. HBR, Alfredo. HBR con perósidos. HBR con perósidos. ¿Quieres poner un bromo, Alfredo? Un bromo antimarkovnikov. Pero sería mejor no H, ¿no? Porque como quiero llegar a un ácido, ¿verdad? Y ahora lo oxido, ¿no? Lo oxidamos con Jones, con dicromato, con... No os gusta mucho Jones a vosotros. Preferís el dicromato, el permanganato, trióxido de cromo sulfúrico agua. No PCC, ¿eh? Sulfúrico agua. El reactivo de Jones. ¿Qué os parece? A ver, a ver, a ver, Juan, Juan, ¿qué me dice? Tienes el partial del sábado, ¿eh? Reacciones de alquenos, alcoholes, ¡buah, sí! Lo que llaman orgánica 1, ¿no? Acetales y minas. Uf, tienes ahí trabajo. Bueno, me alegro, me alegro que sirvan un poco los vídeos. Jorge, ¿qué me dices? El 1-buteno se hidrata para... Claro, el 1-buteno se hidrata. Se hidrata, pero tiene que ser antimarkovnikov, ¿no? Para producir el alcohol. El alcohol ososida con permanganato, perfecto. Pero la hidratación, no con sulfúrico acuoso, sino con el borano, ¿verdad? Bien, bien, en eso estamos de acuerdo. Luis Enrique, un saludo. Claro. 1-buteno. El 1-buteno. Bueno, arriba Carlos me dijo, primero borano, en THF, perfecto. Y después permanganato. Mario Oscar me dice que primero halogene y luego NACN en ácido. Oh, oh, oh. Mario, 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 espera, 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 espera. A ver, a ver, Mario me propone aquí unas cosas que no, no, no. A ver, primero me dices que halogene. Tengo un alqueno. Bueno, halogenar, entiendo que quieres poner un bromo en el extremo de la cadena, del alqueno, ¿no? Eh, Mario, quieres halogenar, quieres poner aquí un bromo. Esa adición de HBR con perósidos. Como dice Alfredo, es HBR con perósidos. Coloca en el extremo del alqueno el bromo. Pero después me hablas de cianuro. Me hablas de añadir CN-, que esto sería una SN2. Atacando, sacando el bromo y poniendo un grupo ciano. Y después me dices, espera, que se me fue para arriba, y después, eh, Mario, eh, ¿qué me dice Mario? Ay, ahora lo perdí, Mario. Vaya por Dios. Eh, primero. Y después no sé si me has dicho una hidrólisis, pero metes un carbono de más. Aquí, aquí, está aquí, Mario, está aquí. Primero halogenación, luego cian, luego NACN. Ah, no, no, no. Te has dado tu cuenta. Soy muy lento leyendo, perdona. Te has dado tu cuenta ya. Mete un ciano, claro, claro. Y ahora, sulfúrico acuoso, sulfúrico, agua y calor, y te pone el ácido. Pero metes un carbono de más. Pero interesante, ¿no? Eh, interesante, porque si nos pidieran que metiéramos un carbono de más, aquí tendrías la solución. Que también podría ser otro ejemplo. Estáis haciendo un montón de... Efectivamente, Rubén, eso agrega un carbono de más. Efectivamente. Sí, sí. Esta idea de Mario agrega un carbono de más. Voy a borrar esto, voy a borrar porque... Vaya, iba... Pero no puedo hacerlo curioso, no puedo hacer nada curioso. Sí, sí, añade un carbono de más, no nos sirve. Entonces voy a borrar un poco... A ver, voy a borrar esto de aquí todo. Y, a ver, queda un apartado, ¿no? El 5. A ver quién es más rápido haciendo el 5. A ver, vamos a cacharrear un poco el 5. El 2,3-butanodiol partiendo de butano. Aquí ya hay, creo que incluso más de dos pasos. 2,3-butanodiol partiendo de butano. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué le hago al butano? Gracias, Javier. Me alegra que sirva, me alegra que sirva. Sí, sí, Mario, lo sé, lo sé. Ya sé que pusiste que... Pero tardo yo en leer, no llego al final leyendo. No te preocupes. Tranquilo. Sí, sí. Es que vi tu idea y... Pero no leí hasta el final. Bueno, y... ¿Quién me dice? ¿Qué le pongo al butano? Un alquino. Alfredo, un alquino. Alogenación, eliminación de hidrosilación asimétrica de sarples. Bueno, 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 bueno. Una hidratación, Alfredo. Rubén, Rubén, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que la hidrosilación de sarples... Bueno, sí, también no hay problema. Pero tampoco daría falta irnos tan... ¿Verdad? A ver, ¿cómo...? Tenemos que halogenar, ¿verdad? Bromación, seguida de eliminación bimolecular con amoníaco... Y me dice Cuco... Y eso, y formación del diol con tetraóxido de osmio. Eso, sí, sí. La hidrosilación asimétrica... De hidrosilación asimétrica de sarples... Es epoxidación, ¿verdad? La de sarples... Pero también hay una hidrosilación asimétrica. Pero la de sarples... Rubén, ahora... No sé, me acabas de confundir. Me parece que es epoxidación. Sarples, epoxida, ¿no? Con el tartrato, ¿no? El tartrato de dietilo, de disopropilo. Tetraóxido de osmio... Eso, y hidrosilación normal. Eso, bien, 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 bien. Bien, síntesis de colorantes. Que no ha visto naranja de metilo a partir de sano. Mauricio, ¿quieres preparar colorantes? Naranja de metilo partiendo de exano. De exeno. Con estereoquímica así sería. Vale, vale, me estáis diciendo... Claro, es un alcano. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que halogenarlo. Lo primero lo halogenamos. Bromo con luz, ¿no? La primera reacción que vimos al empezar. Bromo con luz. Y ahora tenemos que eliminar, ¿verdad? Halogenación, eliminación, perfecto. Halogenación y después eliminamos. Hay que arrancar este hidrógeno de aquí. Y para ello vamos a poner una base fuerte. Por ejemplo, el etóxido. Etóxido disuelto en etanol. Etóxido sódico disuelto en etanol. Nos lleva este hidrógeno y el bromo se va. Es una de dos. Requiere disposición anti del hidrógeno y el bromo. Y el alqueno mayoritario es trans. Genera mayoritariamente el alqueno trans. Y a continuación, ¿qué me decís para terminar? El epóxido. Por ejemplo, Mario me habla de MCPBA y después abrir el epóxido. Con agua ácida, agua básica. Halogenación, deshidrohalogenación. Eso es una eliminación de tipo 2. Muy bien, muy bien. Que me lo comenta Mario. Y Daniel, halogenación, deshidrohalogenación. Y después el diol con permanganato. Efectivamente, el diol. Que aquí, bueno, no sabemos si es sin, anti. No tiene importancia. Lo que más os guste. Podéis usar el permanganato. Que iría en agua. APH7. Sin calentar. Porque si no rompe el alqueno, el permanganato. ¿Verdad? El KMNO4. Y así dihidrosilaría. Y es un diol sin. Dihidrosila sin. Aunque lo ponga a lados opuestos, daría sin. Habría que hacerlo más curioso, quizá. Aquí no lo pinto con estereoquímica. Pero debería entrar por la misma cara. Si lo queréis pintar con estereoquímica, a mí me gustará alqueno dibujarlo así. Lo pintáis así, perpendicular a la pantalla. Lo dibujáis perpendicular. Y le metéis los OH por un lado. Por arriba o por abajo. Que entran por las dos caras exactamente con igual probabilidad. Así nos entran, por ejemplo, los dos OH por arriba. Y nos queda hacia abajo el hidrógeno, el metilo y metilo-hidrógeno. Y como esto no es meso, como no tiene plano de simetría, dan antiómero. Más en antiómero, me parece. Porque no tiene plano de simetría. El enantiómero es cuando hidrosilamos por abajo. Daría una mezcla racémica. Eso, muy bien. Permanganato en agua. Sí, sí. Permanganato en agua a pH 7, 0 grados, efectivamente. Andrea. Gracias, gracias. Muy amable. Oh, qué bien. Un 10, pero bueno, en heterociclos. Madre mía. De eso me falta mucho todo el contenido. De heterociclos por hacer. Pero bueno, bien, bien. Es ahí súper trabajadora. Aluidrina, claro. Una aluidrina. Aluidrina es cuando tienes un halógeno y un OH. Vecinos. Eso es otra cosa, ¿vale? La aluidrina no... Elimino con etóxido. Muy bien, Rubén. Sí, sí, estupendo, estupendo. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Que este me lo comentasteis. Lo tengo aquí todo chapuza. Vamos a hacer otro. Que tenía que borrar. Porque no cogen... No quería borrarlo por dejarlos ahí, pero no merece la pena. Lo borramos, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer otra tanda de ellos. Y después enseguida ya os dejo seguir con la tarde. Que ya sé que muchos tenéis toda la tarde por delante, ¿no? Que no me comentasteis de dónde sois. De México... Desde México a Argentina... A que sí, ¿verdad? Y algún español también habrá, ¿no? Pero pocos. A que sí. A que sois... ¿De dónde? A ver... Colombianos, colombianas, colombianos... Mexicanos... Ecuador... A que sí, ¿verdad? ¿De dónde somos? De Chile. Mario, eres chileno. Oh, qué paraíso. Bueno, es que Latinoamérica es... Es un paraíso total, ¿eh? Por todas partes. Da igual Argentina. Dolores, hay que cuidarse, ¿eh? Que esto de la COVID en Argentina vaya muy mal, ¿eh? Los argentinos, ¿estáis ahí haciendo un lío? Hay que cuidarse mucho. Y Álvaro, eres mexicano, ¿eh? Y Bolivia, Dani, eres boliviano. Hombre, Rubén, de Murcia. Bueno. Luis Alfredo, Ecuador. Sí, Luis, que te conozco. Sí. Y Juan, Juan... ¿De estudias en Cádiz? ¿Cádiz, Juan? No sé. Cádiz o Cali o... Málaga, hombre. Hay algún español más, ¿eh? Que yo. Bien, bien, Juan. Y argentino, eres... Lucas, eres argentino. Y Andrea, de México. Mauricio. Diego, chileno. Y bueno, tengo... De España, de España, ahí. Sí, sí, bueno, bueno. De Canarias, ¿eh? Es agiliano. Canarias. El paraíso ahí también. Canarias. Yo soy del norte. Oviedo. ¡Buah! Aquí hace frío, menos ahora por el verano. Miguel, de España. Álvaro, México. Antonio, también de España. De Granada. Gustavo. Bueno, bueno. Estupendo, estupendo. Genial, genial. Gracias, gracias. Que me presta saber de dónde... Desde dónde os conectáis. ¿Quién me dice cómo convierto el propeno en el bromuro de Alilo? Bueno, es un nombre común, pero se refiere a que este grupo se llama Alilo, el bromuro de Alilo. ¿Qué ponemos ahí? Rafael, gracias, Rafael. Me falta mejorar, Rafael. No te creas. Todavía no soy el puto amo. Cuando lo sea te lo digo, pero me falta todavía mucho. Esto es muy grande. Esto de la química, cualquier rama. La orgánica, aunque te centres un poco en la orgánica o tal, es enorme, es prácticamente... De Venezuela, Matías, de Venezuela. Y NBS, Rubén, NBS. La N-bromo es ucinimida, desde luego, Rubén. NBS, sí. Hay que usar NBS. No es buena idea, por ejemplo, en este caso... Ah, y requiere también de un iniciador, por ejemplo, con luz. No es buena idea el bromo. El bromo con luz, porque tiende a adicionarse algo al doble y baja el rendimiento. Vale. Entonces el NBS, como me dice Rubén, es muy buena idea para hacer esto. Y el 2, a ver quién me dice el 2. El 2 es un alcohol alílico partiendo de propeno otra vez. Propeno. Y me tenéis que preparar un alcohol alílico. ¿Qué es esto? ¿Qué hago ahora? La bromación, bromación primo, bromación con luz, con bromo no, con NBS. Se llama también una bromación. La gente que debes usar es NBS porque el bromo con luz tiene problemas con la adición del bromo al doble. Es decir, el bromo con luz podría generar esto. Un diablo alcano anti a través del ión bromonio en cierta cantidad. Entonces, sí, exacto, aleja. El bromo, la NBS genera cantidades mínimas de bromo en el medio y no hay problema de esa dificultad que os cuento. Es una alfa-halogenación. Sí, bueno, yo eso lo llamo cuando tenemos una acetona, por ejemplo. Cuando tenemos un carbonilo, llamamos halogenación alfa a halogenar la posición alfa de aquí, del carbonilo. Una halogenación alfa que se usa bromo con protones. En este caso, usamos el halógeno con protones. A esto yo le llamo halogenación alfa, sagiriano. Pero vamos, no sé, quizá aquí es un sistema alílico, halógeno la posición alílica. Y para poner el OH, ¿cómo hago para poner el OH? Saludos, Juan. Gracias, Juan, muy amable. ¿Cómo ponemos el OH? Primero ponemos el bromo, ¿no? De nuevo, ¿verdad? NBS, claro, 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 sagiriano, claro, claro. Primero ponemos el bromo, efectivamente. Y después hacemos una SN2. Con el ion hidróxido, por ejemplo, con sosa. Sosa-cuosa, el agua para la SN2 no es muy buena. Puede mezclarse con propanona para hacerla menos aprótica. Incluso hay otros disolventes mezclados con el agua. Bueno, tiene que disolver primero, pero después que no rodee mucho el nucleófilo, para que la reacción vaya más rápida. Es una SN2 en una posición alílica. Sí, efectivamente, el bromuro de alilo con sosa. Y el bromuro de alilo lo obtenemos con NBS y un iniciador radicalario. Efectivamente, sí. Vamos a completar el 3. 2-propanol partiendo de 1-propanol. Vamos a partir de 1-propanol y hay que obtener el 2-propanol. Ahora empieza a haber ejemplos de varias etapas. Bueno, de no muchas, ¿no? Pero ya veréis, otro día lo hacemos un poco más complicado, un poquitín. Pero no quiero excesivamente, porque si hay compañeros que están empezando, es muy deprimente el no entender nada de lo que te cuentan, que no te sirva para nada. Sé que también es deprimente, si esto lo conoces muy bien, pues te estás aburriendo, ¿no? Pero bueno, tampoco, casi vale más aburrirse que no desesperarse, ¿verdad? Gracias, Alex, me alegro, me alegro que... Me alegro. Uno no es consciente a veces de que, bueno, subes un vídeo, pero bueno, tampoco piensas que... Esperas que sea algo útil o... Pero bueno, no me presta hacer esto sobre todo porque me doy cuenta, bueno, de que... Y Mirushu, una hidrosilación con dióxido de selenio. El dióxido de selenio... Sí, claro, 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 claro. Oye, pero esto ya es un nivelazo, ¿eh? Mirushu, esto ya es un nivelazo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Dónde estás metido? Porque dióxido de selenio, esto no lo sabe cualquiera, ¿no? Claro, claro, el dióxido de selenio con una sigma, una sigma trópica, ¿no? Va primero, primero, ¿cómo es? Es una sigma trópica primero y después una heno, me parece. Y hidrosila, hidrosila... Ah, meca, ves, 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 pero qué nivelazo. Oye, 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 ¿en qué estás metido por ahí? ¿Química? ¿Tienes por ahí orgánicas tres o cuatro? ¿Eh? Sí, efectivamente, el dióxido de selenio, sí, sí. Esto no se estudia en orgánica general, ya es un poco orgánica avanzada. Pero sirve, y lo harían un paso solo, lo harían un paso. Efectivamente, el SEO2, que se suele poner con un peróxido de terbutilo para que actúe como catalizador, para que actúe como catalizador y los oxígenos los aporta el peróxido de terbutilo. Pero también podríamos utilizar etanol directamente y habría que poner, bueno, un equivalente de dióxido de selenio. Y esto otro que... Sí, gracias, Juan Blanco, J. Blanco, gracias, muy amable. Mirush, me dices, claro, estás terminando farmacia. Amigo, estás terminando farmacia. Efectivamente, efectivamente, se nota, ¿eh? Ahí es que ahí las... No me daba yo cuenta del dióxido de selenio para hacer esto. Bueno, es más básico, ¿verdad? Es más... Pero vamos, que ya vas por ahí, ya vas como... Vas por el quinto, ¿eh? Por quinto de farmacia. Y aquí, ¿qué me estáis diciendo aquí? Que, ah, Carlos, me dice, TSC lempiridina. Y después, una acetomercuriación. Sí, la oximercuriación, tresmercuriación, seguida de boridruro. Buah, 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 pero qué arte, pero qué arte. Una, una, espera, ¿cómo has dicho? TSC lempiridina, una E2. Sí, sí, sí. Y no os gusta la deshidratación. Hay que formar un alqueno, ¿verdad? Hay que formar un alqueno. Por ejemplo, Carlos opta por una eliminación. Opta por una eliminación. ¿Qué os parece? O sea, una E2. Formar un tosilato y después eliminar. No os gusta sulfúrico acuoso. Perdón, perdón, sulfúrico calentando. Para deshidratar, ¿qué opináis? Y a continuación, y a continuación, una hidratación. Que podría ser con sulfúrico acuoso, ¿verdad? Sulfúrico acuoso sin calentar. Deshidratar y después hidratar Markovnikov. ¿Qué os parece? Sin embargo, por ejemplo, veo Juan. A ver, no, es Carlos. Juan me dijo. Ahí es que no os leo. Juan me dijo. Deshidratas con ácido y halogenas. Y es N2. Ya, también. Pero, bueno, casi mejor deshidrato e hidrato, ¿no? Y así evito la halogenación, ¿verdad? Y Carlos Rodríguez me dijo. TSCL. Claro, para convertir. ¿Recordáis el TSCL en piridina? Para recoger el clorhídrico que se libera en la reacción. Forma un tosilato, ¿no? Forma un tosilato, ¿verdad? Y a continuación, me dice. Una E2. Claro, arranco el hidrógeno de aquí. Arrancaríamos el hidrógeno de esta posición con una eliminación. Una E2 para formar el alqueno y llegaría el alqueno. Por ejemplo, con etóxido, terbutóxido. Aquí hay que tener cuidado porque es un primario. Este es un primario. Si ponéis etóxido de SN2. Hay que poner una base impedida, terbutóxido, LDA, para que elimine. Eliminaría ahí sacando el tosilo. Y entonces estamos en el alqueno y ya lo tenemos. Vale. Después ya... Eso, con sulfúrico sería la mejor opción. Primo, ¿qué te parece? Bueno, sulfúrico calentando. Eso. Y después hidratamos y ya lo tenemos, ¿no? Dos pasos. Creo que es de lo más corto. Podría ser, ¿verdad? Javier me dice sulfúrico y sosa. La sosa no lo veo. Sulfúrico, deshidratas, pero después tienes que poner un... Tienes que poner algo para que ataque la sosa. Ah, y debéis tener en cuenta un detalle. Veréis, una cosa. Si pusiéramos un halógeno, por ejemplo, imaginaros que tienes el alqueno y le pones HBR. Adición de HBR, Markovnikov, que te pone el bromo en el carbono del medio. No le pongáis sosa, porque elimina. Los OH son demasiado básicos y te arrancan hidrógenos. Te arrancan los hidrógenos y va a eliminar. De acuerdo, nos va a eliminar. Os va a dar una E2 en lugar de una SN2. Tendríais que poner agua para que hiciera una SN1. Porque los OH con secundarios no funcionan, no dan SN2. Vale. De acuerdo. Porque leo que Javier me pone sulfúrico y después sosa. Bueno, pero habría que halogenar previamente, ¿eh? Con el HBR y después poner la sosa. Vale. Esas ideas no serían aceptables. No son buenas. Esto de la E2, sí. Sí, esto puede ser. Un tosilato, formar un tosilato y hacer una E2. Vale. Eso sí que lo podéis hacer. El 4. A ver quién me ayuda con el 4. Este es un poco más complicado. 1-bromopropano y hay que formar una amina. La propan-1-amina. Propan-1-amina. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo hago? Arturo. La 4 es adicionar amoníaco al 1-bromopropano. Arturo lo tiene claro. Adiciono amoníaco al 1-bromopropano y lo tengo. ¿Qué os parece? Yo le hago caso. Una SN2. Una SN2 con amoníaco. Un núcleo filoaceptable que ataca. Si me pones estos equivalentes de amoníaco, el segundo equivalente le quita un protón. El segundo equivalente de amoníaco le coge un protón a este, libera amonio, promuro amónico y tienes la amina. ¿Qué os parece? A ver, a ver, a ver qué me decís, qué me decís por aquí. Zoed, saludos, saludos. Oh, gracias, gracias, muy amable. Muy amable. Gabriel, Gabriel, Mirusho, Gabriel. Sí, sí, sí. Adicionar amoníaco. ¿Lo de amoníaco os gusta? Con amoníaco, con amoníaco. Aleja, aléjate, aléjate. Acida más reducción. Soy simpático, sí. Acida más reducción. ¿Quién me dice del amoníaco? Aléjate, me dice acida más reducción. La phthalimida, que es Gabriel, Carlos. Sí, sí, amoníaco en exceso. Alfredo, ¿ponemos amoníaco en exceso a eso? Amoníaco en exceso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amoníaco en exceso? ¿Qué le pasa al amoníaco? Bueno, para quitar el protón. ¿Pero qué ocurre con el amoníaco? ¿El amoníaco daría eliminación? No, no. Con un primario, no. Es poco básico. Pero lecema me dice cianuro de sodio, mediante SN2 y sulfúrico. Ácido sulfúrico, cianuro. Y después ácido sulfúrico, cloro de tionilo. Y después amoníaco para formar la amida y la transformación. ¡Oh, oh, oh! Y lecema, lecema. Pero, 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 te entiendo, te entiendo. Pero son muchos pasos. Uf, es muy, muy... Mira, mira, conocemos ahí un montón de reacciones. Transposición de Hoffman, tal. Pero ahí, ahí... ¿Pero qué le pasa al amoníaco? ¿Qué problema tiene esto? El ácido más reducción. Sí, sí, te parece mejor, Juan de Dios. Claro, claro. Esto tiene un problema. Esto que me dijo al principio Arturo. Mira, Arturo, tiene un problema esto. Y es que, en general, esta reacción va a regular porque la amina formada es nucleófila. Y se va formando en un medio en el que hay presencia de albalcano. De manera que no para. Es decir, normalmente polialquila. El amino vuelve a atacar a una segunda molécula del albalcano y obtienes una amina secundaria y así sucesivamente. Polialquila, Carlos, efectivamente. Claro, un fallo que tenemos muchas veces cuando empezamos a estudiar la orgánica es que pensamos que hay una sola molécula. Que trabajamos con una molécula, pero no. Trabajas con un matraz donde hay millones... Bueno, si digo millones me quedo corto, ¿no? Ya veis el número de abogadro. El número de abogadro de moléculas es una cantidad ingente y eso es un mol. Que muchas veces, bueno, pues trabajas con cantidades cercanas. Por tanto, hay muchas moléculas. Y cuando la amonía comienza a atacar, convierte unas pocas moléculas en la amina. Pero esa amina queda en contacto con el albalcano de partida y lo sigue atacando. Dando aminas secundarias, teraciarias, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Con la oftalimida. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo se llama eso, José Antonio? La oftalimida, que me la decís... Bueno, no, me lo comentaron arriba, ¿verdad, Gabriel? Es Gabriel. Vale, pero yo la verdad es que sí, sí, sí. Me da igual una manera que otra. Me da igual el acida. Me parece muy bien el acida de sodio. NAN3, que es un buen nucleófilo, que con sustratos primarios y también secundarios da SN2. Lo podéis poner en, no sé, en algún disolvente, DMCO, DMF. Forma una acida. Forma una acida. Y la acida la reducimos. La vamos a reducir. Sustitución con cianuro y reducción del nitrilo. Eso hay que... Sagiriano, eso hay que comentarlo. Eso hay que comentarlo. Mira, tenemos la acida y la acida se puede reducir con L y al H4. Tenéis dos opciones. La reducción con L y al H4, que hay que acompañarlo siempre de éter, ¿vale? Siempre de éter, porque si no descompone. Y después una tapa de agua o agua ácida para protonar. Y esto te da, efectivamente, la amina sin que ocurran polialquilaciones. Este método que me estáis contando es perfecto. Y voy a... Vamos a ver por qué el método de Sagiriano no es bueno. Porque añade un carbono más. Fíjate lo que me estás diciendo. ¿Quieres añadir cianuro, no? Hacer una SN2. Perfecto. Pero añades un carbono de más. Y, de momento, nuestras reacciones, si os fijáis, no os lo comenté al principio, se me olvidó. Pero todas las que vamos a ver ahora, las que estamos viendo, dejan el esqueleto carbonado está intacto. Es decir, o sea, quiero decir, solo tenéis que modificar grupos funcionales, ¿de acuerdo? Solo hay que modificar grupos, no añadir cadena carbonada. Por eso ningún ejemplo utiliza el cianuro. Porque nos añade cadena, forma enlaces carbono-carbono, y eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Para la próxima vez ya vamos a formar algún enlace carbono-carbono. Ahora solo modificar funciones. Y aquí, por supuesto, si le pones, por ejemplo, hidrógeno con paladio, o el reductor de litio y aluminio, igual que antes para la acida, te genera una amina. Estoy de acuerdo contigo, pero con un carbono más, vale. Nos forma la butanamina. Eso, el cianuro no sirve, tiene que ser acida. La acida no aporta cadena carbonada. Tengo alolcano de tres carbonos, amina de tres, no aporto cadena. Por tanto, tenemos este método. Y ahora vamos a ver, voy a borrar por aquí, vamos a ver lo que me estáis diciendo de la aftalimida, que también me gusta. La aftalimida, sobre todo para preparar una amina primaria, va genial. ¿Cómo es la aftalimida? Pues es esta molécula. La aftalimida tiene aquí un hidrógeno muy ácido. Un hidrógeno que tiene un pecasua que puede andar en torno a 13, 14 o por ahí. Y lo podemos arrancar fácilmente con, lo podemos arrancar, no, que va, que digo, más bajo, 7 o por ahí. Por ejemplo, con etóxido, con sosa, podemos formar la sal, la sal de la aftalimida, etóxido sódico, ¿no? Os forma la sal sódica de la aftalimida. Esto se usó mucho a nivel industrial. Si alguno de vosotros está muy metido en la ingeniería química, seguramente que conoce este método para preparar aminas, porque es un método que... Sí, el acida, eso, el acida no gana ningún carbono, ¿no? Es pandereta. Pandereta eléctrica no gana el acida con el acida, para no ganar carbonos. Eso, el cianuro no nos sirve. Eso, 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 ahí ya te entiendo. Vale, el cianuro gana un carbono, no nos sirve. Bastián Torres. Entonces, ¿me podría decir cuál es la mezcla compuesto o elemento? ¿Cuál es la mezcla compuesto o elemento? Pues no sé decirte. La mezcla de compuesto o elemento, elementos, es por ejemplo el oxígeno, es un elemento. Bueno, está en forma de molécula diatómica. A eso se le llama un elemento. Y un compuesto, por ejemplo, es el agua. El agua es un compuesto. Una mezcla de un elemento con un compuesto, pues podría ser el agua que contiene oxígeno disuelto. O en pequeña cantidad, no sé. Pero sí, es la mezcla. Es un compuesto químico con un elemento químico. Hidrógeno, nitrógeno, se podrían considerar elementos químicos. Sí, verdad, lo digo bien. No sé si alguien quiere aportar algo a esa pregunta. No es muy orgánica. Reducir con Staudinger. ¿Qué reductor es ese, Arturo? Ahora ahí me pillas con eso. Dime qué reductor. ¿Es la hidrogenación o... Ahora no sé decirte. Con hidracina. Con hidracina. No entiendo. McMurri. Son libros geniales. John McMurri de Orgánica. Sí, estupendo. John McMurri. El Bolhar. También me gusta mucho. El Carey. Hay por ahí varios libros de Orgánica General que están muy bien. El aire. El aire. El aire. Dani, el aire. Claro. Ah, una Zavitig. Ah, ya te entiendo. Sí, sí, sí. Para reducir la acida. Entiendo, entiendo. Sí, claro. Hay diferentes reductores posibles para conseguir eso. Aquí tendríamos ahora que añadir el bromuro que queremos. De tres carbonos, ¿no? Pues añadiríamos el 1-bromopropano. La aftalimida mediante SN2 atacará y te forma ya, pues, una... Bueno, se alquila. Se alquila la aftalimida. Nos queda aquí unido al nitrógeno, el propilo. Y ahora se hidroliza, ¿no? Rompes por aquí, por aquí, haciendo una hidrólisis y te deja la amina. Efectivamente. Bueno, la hidrólisis es medio ácido básico. Si es el medio básico, sosa-cuosa-calor, sosa-cuosa-calor, pues, entonces, la deja desprotonada. En caso de medio ácido, en caso de medio ácido, pues, nos quedaría protonada, ¿no? En forma de una sal de amonio, ¿vale? Sí, hay por ahí muchos libros de química orgánica en general. Eso se refiere a la trifenilfosfina con THF en agua. Para reducir la acida, me dices, ¿eh? Pues, no, no, la verdad que no, sí, sí, no lo conocía eso. Es interesante. ¿Ves? Siempre aprendo yo mucho más que vosotros. Bien, y vamos a hacer el último. A ver, vamos a hacer el último apartado. Bueno, y vamos a trabajar un poquitín más y enseguida os dejo con la tarde que os estaré liando. Pentano-3-amina a partir de 3-pentanol. ¿Cómo hacemos esto? 3-pentanol para dar pentano-3-amina. Sí, Gabriel, dime. Bueno, para aprender todo esto, depende de... La orgánica es muy útil en muchísimas profesiones. Un ingeniero químico, pues, tiene que tener un poco de idea de orgánica, por ejemplo, pero no hace falta que tenga muchísima idea porque tiene otras tareas. La orgánica, pues, bueno, un farmacéutico es muy importante la orgánica para él. El químico-farmacéutico, farmacéutico, la farmacia en muchos países es una carrera totalmente independiente. En otros países está asociada la química. Es muy importante la orgánica, sobre todo la heterocíclica, ¿no? Porque los fármacos prácticamente todos tienen heterociclos. Entonces depende de la profesión. A lo mejor un químico agrícola, pues, no necesita tampoco una cultura enorme de orgánica. Necesita una orgánica adecuada a su profesión. Y, bueno, lo que se llaman hoy en día en España son grados en química. Es donde más química se estudia y, sobre todo, en farmacia. Y en Latinoamérica, pues, tenéis muchas licenciaturas. Mantenéis lo que antes aquí también era la licenciatura en químicas. Estáis manteniendo cinco años en muchas universidades de Latinoamérica, que me parece genial. Es fantástico. En España bajaron a cuatro años, aunque, bueno, después hay que hacer el máster y, al final, bueno, estás igual, ¿no? Y, vale, Alex, que me despisto. Muy bien, muy bien. Reducción del alcohol acetona. Reducción del alcohol acetona. Eso es osidar. Con Jones. Eso es osidar. Lecena. Osidamos el alcohol acetona. Quiero osidar el alcohol acetona. Muy bien. Y después, aminación reductora. Oh, brutal. Lecema, brutal. Brutal. Miru, ¿qué me dijo? Eso, ah, es un buen libro. Eh, también el de Paula, el de Yukarnis. Sí, también, eso, bien, bien. Vale, vale. Oh, Lecema, me encanta eso. Con PBR3 y amoníaco. ¡Ay, Pegasus! PBR3 y amoníaco. Pero eso, vamos a la situación que creo que me comentó Alfredo, de esta situación que no me gusta. Esto de aquí. Iríamos a esta situación del cuatro, en la que polialquilamos, ¿de acuerdo? Eh, polialquilamos. Por tanto, esa opción no me gusta para este apartado. Eh, lo de, lo de, el PBR3, sí, perfecto, cambia por bromo, pero el añadir amoníaco tiene riesgo de polialquilar. Hombre, a lo mejor te puedes, puedes decir, bueno, no, no va a polialquilar mucho porque, dices, bueno, vamos a poner el PBR3, este reactivo aún no lo hemos usado, ¿no? Bueno, cambia lo H por un bromo, está limitado a secundarios, primarios o secundarios, terciarios no sirve, con terciarios tiene que ser HBR, ¿vale? Y, eh, una vez que tenemos el, el, el bromo, pues, le, me dices amoníaco, me dices amoníaco, pero esto es problemático por eso, porque una vez formado el producto, y bueno, y que pierde, desprotona, con parte del amoníaco cae en el medio, le arranca el protón, queda aquí el par libre, y esto puede volver a atacar a las moléculas que hay de partida, a las moléculas del albalcano, y eso nos plantea un problema. Entonces, yo creo que deberíamos modificar eso, ¿no? ¿Cómo lo modificamos? ¿Quieres mesilar el alcohol y hacer una SN2? ¡Ah, fantástico, Arturo! Sí, 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 o bueno, o el PBR3, en vez de mesilar, o tosilar, o lo que más te guste, y el acida. Aquí hay que añadir acida de sodio, exacto, con algún disolvente, por ejemplo, DMF, aprótico, haces una SN2, hacemos una SN2 con el acida, ahí está, atacamos ahí, y obtenemos una acida, una acida, y ahora esta acida la reducimos, pues con esos reductores que conocéis, que sabéis más reductores que yo, podéis reducirla con una hidrogenación catalítica, hidrógeno soportado en paladio, y también se usa mucho el ILH4, para reducir la acida amina, liberándose nitrógeno, como más os guste. Daniel, pero el cianuro introduce un carbono más, y tú no necesitas, porque te acuerdas que estamos en reacciones, que el esqueleto carbonado se mantiene intacto, no es necesario añadir más carbonos, por tanto, el cianuro no puede ser. El cianuro te aportaría un carbono más, efectivamente, si lo que me dice Arturo, Daniel, perdón, Arturo me lo dice bien, SN2 con acida y después reducirlo, con el reductor que os guste, pero Daniel me está mandando a utilizar cianuro, y en eso no estoy de acuerdo. Podemos, por ejemplo, añadir el cloruro de tosilo, si queréis, con piridina, base que recoge el clorhídrico que se elimina, formamos un tosilato, esto reemplazaría la opción del PBR3. Sí, Roger, lo voy a guardar, ahora mismo sube directo a internet, lo guarda a YouTube, así que no hay problema, os queda ahí en el, lo dejo ahí en el muro, lo dejo ahí en, sí, en el, o le hago una lista de reproducción para estos directos que vamos a hacer de vez en cuando, vale. El cianuro, sí, 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 que lo vamos a dejar enseguida, que os tengo agotados, me ayudasteis mucho, tuvisteis que trabajarlo todos vosotros, mira, esto no nos vale, ¿no?, porque aportas un carbono más, y ahora la reducción, L y al H4, la hidrogenación también, también podéis hidrogenar, con hidrógeno paladio, etcétera, y te hidrogena amina, pero fíjate, metes un carbono más, vale, nos mete un carbono más. Eso, Daniel, efectivamente, pero, pero son ideas muy buenas, ¿eh?, no, no, no hay que, claro, claro, o sea, que la solución, bueno, podemos hacer, quizá, no sé qué me habíais propuesto, pero, eh, sobrando, pues sí, una lista y así le echáis un vistazo, vale, no sé si es útil, pero, pero sí, le, bueno, vamos a, voy a pasar hoja y vamos a hacer dos más y os voy a dejar ya, porque tenéis, no sé qué tiempo hace por ahí, ¿qué tal está el tiempo por México?, porque México vais seis horas más atrás, ¿no?, o sea, que si son las diez que andáis por las cuatro de la tarde en México y por Argentina, bueno, más o menos en Sudamérica que andamos cuatro, cinco, seis horas, ¿no?, más atrás que, o sea, que estáis las cuatro de la tarde, las cinco, las seis, ¿no? Gracias, conocimiento en un clic, gracias a ti por estar aquí, que me encanta, me encanta conversar un poco con vosotros. Sí, soy químico, del norte de España, de Uniovi, Universidad de Oviedo, Isma, Isma, Isma Bar, Isma Bar, que no sé para pronunciar tu nick, un químico ya de hace, ya, tengo unos añinos ya, treinta y tantos, ¡Ay, taitantos, no, taitantos, no, taitantos! Pues sí, sí, tres y diez en México, son las tres, claro, toda la tarde, y os lo puse a la hora de comer, muy bien, sí, sí, es que nos llevamos muchas horas, es difícil coincidir, vaya, sois ahí... Bueno, y en Perú, en Perú las tres y cuarto, estáis igual que en México, en Perú, en Bolivia estamos un poco, nos llevamos menos, son las cuatro, una orina menos, entonces ya debemos llevar cinco horas, o bueno, 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 pues, pues, ¿qué? Ahora me despisté, sí, saludos, Marcio, y, Carlos, gracias a ti. Pues me alegro, me alegro, Antonio, si alguien estudia químicas, porque ve por ahí un vídeo de esos míos malos, vamos, es todo un éxito, ¿eh? A mí me gusta mucho que la gente estudie químicas, si es por mí, solo hay química, pero tampoco, que hacen falta abogados y hace falta otra gente, ¿no? Tampoco hay que pasarse, pero si es por mí, vamos, y todos orgánicos, ¡ala! También me gusta la química física, también, bueno, también... Pero la orgánica sí es la que más me... quizá, bueno, de lo que... Vamos a... a ver, ¿quién me dice? Uno butino, el alquino, el uno butino, uno, dos, tres, cuatro... A ver, voy a intentar una cosa con los alquinos, muy interesante, muy importante, el alquino siempre el lineal, ¿vale? Cuesta un poco dibujarlo, pero quedas muy mal si no lo dibujas lineal. Se nota que no estás muy metido en el tema, entonces siempre hay que pintar un lineal. Y vamos a obtener el ácido butanoico. ¿Quién sabe cómo se obtiene el ácido butanoico partiendo de un alquino? ¿Cómo hago esto? Hay que entrar en la química de los alquinos. Natalia, hola Natalia. Un saludo para Paraguay. Un saludo. Gustavo. Otro saludo para Chile, Gustavo. Gabriela, para Uruguay. Otro saludo. Un abrazo. Eric, un abrazo para Ecuador. Estamos ahí todos ahí fastidiados con esto de la COVID y todo este fregado, ¿eh? Y Isma Bar, que has hecho farmacia en la Complutense, ¿eh? Grandes universidades españolas. Supongo que también tengo por ahí de la UNAM de México y la UBA de Argentina. Mario, ¿qué estáis armando por ahí? ¿Estáis armando la Olimpiada de Química en Honduras? Hombre, por supuesto, siempre. Si os puedo echar una mano con cualquier cosa, lo que sea, vale. Sin problema. La analítica soy nulo. No, inorgánica y analítica no. Las estudié como cualquier químico, pero no hice nada en ese mundillo. Orgánica y química física es lo único a lo que me dediqué toda la vida. O sea, que no solo... Bueno, algo de química física también, pero no, analítica e inorgánica nada. Bueno, bien, 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 bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Alberto, sulfúrico, agua con sulfúrico. Agua con... Ozonólisis oxidante. ¡Oh! Espera, espera, aleja, aleja. No, 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 esqueleto intacto. Me rompes la molécula. Mira, cuatro carbonos, cuatro carbonos. No podemos romperla. De momento tenéis ganas de modificar la cadena carbonada. El próximo día modificamos la cadena carbonada. Vale, rompemos ahí, lo que sea, ahí... Pero hoy no, hoy no os dejo. No os dejo romperme la cadena carbonada. Eh, aleja. Universidad de Valencia. Alberto, de Valencia. Claro. Tuñón, eh. Te dio la Kifi 3 Tuñón. Eh, Alberto. Un químico físico brutal. Tuñón. Eh... Mirusho, hidratación en medio ácido. Seguido de tautomería, sí. Pero eso me pone el carbonilo. Eso me pone el carbonilo Markovnikov. Mirusho, si le ponemos sulfúrico agua, recordáis que lleva sulfato de mercurio, que actúa de catalizador. Sulfúrico acuoso con sulfato de mercurio, con el HGSO4, hidrata Markovnikov. O sea, mete la acetona aquí, mete ahí el alcohol y te automeriza. Mete el alcohol y te automeriza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto no nos sirve. Ozonólicis, quieres romperme... Pero, 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 pero sulfato de cobre. Me quieres romper el alquino. No, no. No te dejo romper el alquino. No, permanganato. Pero lápiz, por Dios. No, que me quieres romper, ¿no? Con permanganato. Bueno, depende de las condiciones, pero me rompes el alquino. La hidratación. Sulfato de cobre. Sí, pero, pero hidratar, ¿cómo? ¿Cómo tengo que hidratar para que...? ¿Quién me dice? Para que vaya... Tiene que ir... Tenemos que hidratar para que forme... Tenemos que hidratar en el extremo. Que en vez de acetona forma al deído. ¿Qué reactivo usa eso? Rubén. Un borano, ¿verdad? Un borano impedido, ¿no? Para formarle al deído. Y después reducir. Y después oxidar, oxidar con crómico. Sí, eso es, eso es. Hay que hidratar, pero anti-Markov-Nikov. Es hidroboración, hidroboración, ¿de acuerdo? Hidroboración. Diego, la cuántica... Rödinger, va, va tirando, va tirando. Sí, sí. También es una... Me encanta ese mundillo. La cuántica es muy interesante. Es imposible de entender. Ya lo decía... Ya lo decía el gran... Ay, qué memoria. Bueno, este físico tan famoso... Bueno, será posible... Bueno, no, lo dejo, lo dejo. Decía él que cualquiera que considerara que entendía la mecánica cuántica era que no sabía nada de ella. Un mundo difícil de entender, muy interesante. Hay que hacer la hidroboración, ¿verdad? Eso, tiene que ser anti-Markov-Nikov. Hidratación del borano. Hay que hacer la hidroboración, exacto, Carlos. Una hidroboración. Y se usa un borano impedido. Con grupos, dos grupos R, voluminosos, con un boro y un solo hidrógeno. De primer paso. Y después, de segundo paso, oxidaríamos con agua oxigenada. En medio básico. Igual que el alqueno. Pero borano impedido. Lo que os da un enol. Da un enol que tautomeriza. Un enol que tautomeriza. Vale. Y esto ya nos forma el aldeído que después oxidaríamos, oxidamos con NABH4. Feynman, Richard Feynman, Alex. Jesús, sí, es Feynman. Exacto, Richard Feynman. Lo decía él. Premio Nobel, ¿eh? En todo ese mundillo. Y eso sí, efectivamente, María. Pues, pues sí, decía él que quien pensaba, quien creía que entendía la cuántica era que no sabía de qué iba. Es un mundo realmente alejado de nuestro, de lo cotidiano, ¿no? Totalmente extraño y... Gracias, gracias. ¿Qué ponemos aquí para oxidar un aldeído ácido? Podemos poner menos PCC, cualquier cosa, ¿no? Bueno, hola, hola, battlefield, 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 batalla de campo, con Miguel. Te llamo Miguel, vale, que vaya, no soy capaz de... Hola, Miguel. Buenas. Bueno, ¿y qué pongo? Un aldeído, ¿qué le pasa a un aldeído? Permanganato. Álvaro, permanganato. Vale, dicromato, tal, etcétera. Bueno, gracias, Miguel. Muy amable, muy amable. Me alegra, me alegra que sirvan un poco sus vídeos. Bueno, pues el PCC... No, el PCC no. El PCC no va a oxidar a ácido, no sobreosida, no tiene... No para en aldeído. El aldeído es muy fácil de oxidar ácido carboxílico, es tremendamente fácil de oxidar. Podéis oxidarlo, por ejemplo, simplemente con cobre 2. El cobre 2 se reduce a cobre 1, a CO2O, que precipita de color rojo, y te consigue oxidar el aldeído ácido. Incluso podrías oxidarlo simplemente con plata, con plata más. La plata más se reduce a plata elemental que precipita, dando lo que se llama un espejo de plata, espejo de plata, y oxidáis el ácido. ¿A que no sabéis estas reacciones cómo se llaman? Estas reacciones que he puesto aquí. Pero claro, permanganato, dicromato, lo que tú quieras, sirven. Estas, de hecho, bueno, se usan más bien con otro objetivo, más que puramente de oxidar. Claro, Félin, Pegasus y Carlos, claro. Félin es la de arriba, ¿verdad? Félin. El cobre 2 era amoníaco, disolución... No, perdón, el cobre 2 es medio básico. Es Félin. El cobre 2 es medio básico. Es el ensayo analítico de Félin. ¿Y la de abajo, cómo se llama la de abajo? ¿La que forma espejo de plata? ¿Hasta con agua, Álvaro? ¿Un aldeído con agua? Sí. ¿O si da fácil? Pero bueno. Tollens. La de abajo es Tollens. ¿Ensayos analíticos? Sí. Sí, sí, efectivamente. Ejeje. Muy bien. Para poneros los nicks, le echáis imaginación, ¿eh? Esto era... Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el último y os voy a dejar. Os voy a dejar ya que vais casi hora y media aguantándome. Madre mía, madre mía. Madre mía. No me lo puedo creer. Y el 2, el 2, la 1-butino. Otra vez el 1-butino. 1-butino. Y tenéis que obtener una amina, la 2-butilamina. ¿Cómo hacemos esto? 2-butilamina. La cadena carbonada no se modifica. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Sí. La de feline se usa para los azúcares reductores, claro, porque tienen el aldeído libre. O bueno, hay equilibrio entre el aldeído, entre la forma hemiacetálica y la libre. La libre tiene aldeído. Y da feline positivo, glucosa, cualquier azúcar. Sí, ¿verdad? AGG. Es un buen nick. Reacciones. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Cómo hago esto? A ver quién me dice. Y antes alguien, ahora no me acuerdo. Me hablasteis de laminación reductora y no me di cuenta de comentar eso. Voy a aprovecharlo aquí. Laminación reductora. Era una opción que un compañero, no recuerdo quién me lo dijo, para hacer un ejercicio después, no, le... Miguel, la prueba de feline. Sí, es más típica en el campo de la biología, para determinar los azúcares. Y polisacáridos. Cualquier aldeído da... Que tenga un OH libre, claro, claro. Sí, es porque efectivamente la cosa está en que cuando tenemos un azúcar, por ejemplo, en forma de piranosa, si este OH, el que está en el carbono numérico, está libre, esto tiende a ceder el par y abrir. Está en equilibrio con la forma abierta. Entonces, aquí nos queda, claro, un aldeído. Y el aldeído osida ácido carboxílico y por eso da positivo con feline. Efectivamente, efectivamente. Azúcares reductores, los que tienen el OH del carbono numérico libre. Y esos son los que dan positivo con feline y tollens. Gracias, gracias ahí por la aclaración. Que, que... Muy interesante, ¿ves? O si dabas la acetona... Alex, me lo habías dicho tú antes, ¿eh, Alex? O si dabas la acetona y la aminación reductora. Claro, aquí vamos a hidratar Markovnikov con sulfúrico, agua y un catalizador de sulfato de mercurio. Va a hidratar Markovnikov y forma la acetona. Y entonces podríamos usar una reacción que se llama aminación reductora. Añadimos amoníaco y se forma una imina. Se forma una imina. Puede ser también en medio ácido y que quede protonada. Y después un reductor. ¿Quién se acuerda qué reductor se usa? Sulfúrico, agua y sulfato de mercurio, cetona y posterior aminación reductora. Lezema, perfecto. Sí, con amoníaco, claro, claro. ¿Y qué reductor se usa? Normalmente, bueno, hay más opciones de una. Pero hay un reductor famoso, un reductor de hidruro, que se puede utilizar porque puede mezclarse todo. La acetona, el amoníaco y el reductor, porque el reductor no reduce la acetona. El cianoborhidruo sódico, el eczema, efectivamente. El Na, BH3CN. Voy a poner así BH2CN. Voy a señalar uno de los hidruros y va a atacar aquí. La carga hacia el nitrógeno. Esto puede ir incluso a un clorhídrico. Puede aguantar incluso un pH hasta de 2, 2, 3. El etanol o el medio ácido, protona, el amino. Y ya tendríamos nuestro producto, efectivamente. Esta es una opción posible. Sí, todo junto, va todo junto. Lo puse separado. Y también por hidrogenación. Sajiriano, también por oxidación, también puede. Por reducción. Con hidrógeno paladio. También, también. Aquí podemos también poner una hidrogenación con paladio. También lo hace. Claro, claro. pH4,5. Incluso creo que los libros... Vaya, no quiero... Igual tiene razón y me excedí. Pero me parece que los libros hablan incluso 2, 3. Que puede aguantar el cianoboridruro. El cianoboridruro puede llegar a aguantar 2, 3 de pH sin descomponer. Y no reacciona con aldeído ni cetona. Por eso puede ir todo mezclado. Laminación reductora yo lo hice en dos pasos. Pero es todo un reactivo. Efectivamente, es un reactivo, sí. Bien, bien, bien. Y también, hombre, también podéis buscar quizá otras alternativas. Por ejemplo, la cetona. También la podríamos... Igual alguno de vosotros está pensando una vez que hemos obtenido la cetona. Yo creo que ahí sí que... Bueno, no. A ver, por ejemplo, quizá alguien... Porque hay muchas opciones, ¿eh? No penséis que lo que yo escribo es la única posibilidad. O sea, hay muchas opciones. Quizá podíais pensar en hidrogenar. ¿Cómo puedo hidrogenar al queno? ¿Quién se acuerda cómo puede un alquino hidrogenarse al queno? ¿Qué reactivo tengo que usar? Un alquino al queno. Un alquino al queno. ¿Qué utilizo? Hidrógeno con un catalizador especial. Hidrógeno con palatio y carbono. Eso me hidrogena completamente. Me lo pasa al cano. Carlos, eso me lo pasa al cano. Lindar. Efectivamente. Hidrógeno, lindar. Y entonces sí, obtengo al queno, lindar. Eso. Sí, es un catalizador de níquel. Lindar. Es un catalizador complejo. Lo descubrió un señor que se apellidaba Lindar y se hizo rico con él. Wilkinson. Para hidrogenar al queno. ¿Se usa con alquinos? No me suena. No estoy seguro. Mirusio, pero no te puedo. No estoy seguro. Wilkinson sí, pero me parece que es para alquenos. Aquí la hidrogenación es un catalizador de paladio envenenado. Eso, paladio envenenado. Muy bien, María, Antonio, claro. Catalizador de paladio envenenado. Y ahora, ¿qué os parece si le añado HBR? Y después podíais... Eso, paladio envenenado, Cristian. Y después podíamos añadir el acida. Después podíamos añadir el acida, ¿no? Para hacer una SN2. Y después reducir el acida a mina y también lo tendríamos. Pero, claro, la opción que nos ha dicho antes... ¡Ay, qué memoria la mía! Alex, ¿no? Eso, Alex. De acuerdo. Vale. Es muy corta. Dos etapas en realidad. Hidratación Markovnikov y aminación reductora. Aquí ya me estoy metiendo en mucho lío, ¿no? Bueno, hidrogenación con lildar, el HBR, el acida y después la reducción. Y después la reducción a mina, ¿verdad? De acuerdo. Alquinos, alquenos, eh, Mirusho. Sí, eh. Wilkinson, vaya, ahora no... Hola, Luis, ¿qué tal? Saludos para México. La estereoquímica no tengo... Bueno, sí, la estereoquímica es muy interesante. Hay que tenerla en cuenta siempre. Por ejemplo, estas reacciones no son estereospecíficas. Son reacciones en las que, por ejemplo, por ejemplo, aquí la adición, la adición de HBR me genera dos enantiómeros. El bromo queda para arriba o para abajo. Dos enantiómeros. Y el ataque de la acida es mediante SN2. Esta sí es estereoespecífica, de manera que es dorsal. Pero como el bromo está en una molécula hacia arriba, en unas moléculas hacia arriba, en otras hacia abajo, el ácido ataca también, siempre por el lado opuesto. De manera que la acida obtenida es racémica y la amina obtenida racémica. También pasa aquí. El reductor, cuando ataca, puede aportarte el H por arriba, dejándote el grupo amino hacia abajo. Y claro, esto, como aquí hay un centro quiral, es un enantiómero. Y entonces forma también el otro enantiómero. Forma mezcla racémica. Porque no estamos... Ninguna de estos reactivos permite hacer reacciones que sean... Que tengan una estereoquímica concreta. No nos permiten, de momento, síntesis asimétricas. Esos son reactivos ya muy especiales. Que, bueno, en principio, en una orgánica general, pues no se estudian. Se empiezan a estudiar... Hombre, sí, algún reactivo... No, pero ya son de orgánicas más avanzadas, ¿no? Orgánica 2, 3... Por ejemplo, algunas que me habíais comentado. La depositación asimétrica de Sarples. Pero eso ya es una reacción de... Que no se estudia en orgánica general. Y ahí es donde, bueno... Empiezas a estudiar síntesis asimétricas que generan un enantiómero exclusivamente. Pero aquí, bueno, hombre, algunas tenemos. Por ejemplo, la SN2 es estereoespecífica. Da un enantiómero puro debido al ataque dorsal. Por ejemplo, tenemos la E2, que también tiene una estereoespecificidad debido a que es anti. Efectivamente, efectivamente. Álvaro, sí, sí. Reacciones estereoespecíficas, sí. No en esto que estamos trabajando nada. No obtenemos mezclas racémicas. Y eso es muy interesante, ¿no? En farmacia, por ejemplo, los fármacos... Un enantiómero es el que tiene actividad biológica. El otro puede ser inerte, que es el mejor de los casos. En cuyo caso, muchas veces los farmacéuticos, la industria farmacéutica, ni se molesta en separarlos. Los vende juntos. La mitad del producto no vale para nada. La otra mitad, pues, es el principio activo. Y si uno de los enantiómeros es tóxico, hay que separarlo. No puedes meterlo ahí con el otro. Por ejemplo, casos como la de la talidomida, ¿no? Las malformaciones de... Que hay mucha gente afectada por aquel fármaco que tomaban las mujeres embarazadas y había un enantiómero que era el que provocaba la malformación. Pero, bueno, estudios posteriores llevaron a la conclusión de que, aunque se separara el enantiómero, que era teratogénico, aunque separes el enantiómero que produce las malformaciones, parece ser que el cuerpo lo volvía a generar y, por tanto, no había forma de resolver el problema. Vale. Pero sí, sí, es muy importante la estereoquímica. Ya, dio la sensación de que no hice mucho caso de ella, ¿verdad? Bueno, en general, salvo estas... Sí, estas ideas de... Bueno, al final queda mezcla racémica, tampoco hay mucho más. Pero si no, en otras ocasiones lo trabajamos con detalle, la estereoquímica. En los demás ejemplos. Bueno, no os voy a liar más, que ya es muy tarde. Y, bueno, y la mayoría estuvisteis ahí resistiendo, ¿eh? Casi todos. Empezamos ahí, por ahí, 60 o 70 y... Y, bueno, bueno, pero no me lo creo, ¿eh? Pero qué gente resistente. Bueno, os envío un abrazo muy fuerte a todos, ¿vale? Y cuidaros. Ya os dejo por ahí para quedar otro ratín, otra hora y media, otra hora, otro día. Por la tarde y por el verano, que tenemos ahí, hay tiempo y estamos ahí de vacaciones, pues podemos repetir esto más. Que a mí me encanta. Y, bueno, vosotros siempre tenéis la alternativa de nos conectar y ya está, ¿no? Así que no hay problema, ¿verdad? Bueno. Nada, lo he dicho. Un saludo enorme a todos, ¿vale? Pablo, Pablo, sí, Pablo Solís. Pablo. Hace años, ¿eh, Pablo? Hace unos años, ¿no? Ocho, diez años que viniste a clase. Bueno, pues gracias a vosotros, Carlos, gracias. Gracias, y Alfredo, Alberto. Muy amables. A vosotros, a vosotros, gracias a vosotros, ¿vale? Que tengáis una buena tarde y, bueno, espero que, si fue un poco útil y no os hice perder el tiempo, me alegro, ¿vale? Y siempre, bueno, ¿vale? Bueno, Dani, magistral, no mucho, pero, pero bien, bien. Aquí entra amigos, ¿no? Discutiendo química. Ah, ahora. Vaya, se me había desconectado el... Gracias, Beatriz. Gracias. Y vosotros también, cuidaros mucho, ¿eh? Cuidaros mucho, tened cuidado ahí con el virus este, con la COVID. Hubo ahí un momento de desayuno al programilla este que emite, que manda YouTube la señal. Bueno, pues muy amables. ChemLab, hombre, ChemLab. Pero bueno, pero qué maravilla, qué maravilla. Esto sí, eso sí que es un nick, ¿eh? Gracias, Jenny, gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Espero que fuera útil y no os hacer perder el tiempo. Eso no quiero por nada. Natalia, saludos. Saludos a Pacolombia. Beatriz, gracias a ti. Gracias por estar. Y ChemLab, un saludo. Bueno, bueno, pues un abrazo, un abrazo. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo. Voy a cerrar, voy a cerrar todo esto, ¿vale? Y después dejo ahí el vídeo para que, si alguien quiere echarle un vistazo o algún compañero se lo comentáis. Y, hombre, Alejandro. Alejandro. Un saludo, Alejandro. No sabía que, que, porque ahí en el YouTube no dejé, no lo comenté que iba a hacer esta. Y un saludo, un saludo. Alejandro, un... Increíble, increíble. Sois unos cracks, ¿eh? Vosotros sí que sois unos cracks. Unas máquinas. Me alegro, me alegro. Bueno, chao. Hasta luego, hasta luego a todos. Un abrazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.